Pasas al volar, dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido Ahora sí puedes pasar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras Nada quiero de tu amor y me pueden engañar tus caricias traicionadas Dos palomas al volar, dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido Así pasa entre los dos, pues que te bendiga Dios quien fue testigo Este amor pasó veloz, pero a alguno de los dos le vendrá el atroz, castigo Me despido con dolor, llevo en mi alma que recorpo de tu extraviión Pueden tirar nuestro amor si dejaste tu eliceta para siempre el cruel astillo Dos palomas al volar, dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido Y bien los aplausos para Lorena G. Bárbara Lorena y seguimos